Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Destacan mexicanos en el Soccer X Football Finance 100. Aumentará 23 billones de dólares consumo deportivo digital. Los eSports baten su marca de ingresos. Impiden al Barça, felicitación a China. Tendrá Infantino, nuevo periodo como presidente de FIFA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Esta semana fue publicado el Soccer X Football Finance 100, un reporte que agrupa a los 100 clubes de fútbol más exitosos en el ámbito financiero, realizado por expertos en finanzas deportivas, que analizaron el balance monetario de los equipos durante la temporada 2016-2017. Dentro de este reporte, el equipo mexicano Rayados de Monterrey apareció como el equipo latino mejor rankeado, ubicándose en la posición número 48. De cerca le siguen sus con nacionales Chivas de América, situados en las posiciones 52 y 59. Según el ranking, México, Brasil y Argentina son los países latinoamericanos más exitosos financieramente, pues en estas tres naciones lograron colarse 19 clubes a este top 100 mundial, en donde destacaron equipos brasileños como el Inter de Porto Alegre y Corinthians, así como los argentinos finalistas de la Copa Libertadores, River Plate y Boca Juniors. La primera posición global del ranking la obtuvo el Manchester City, actual monarca de la Premier League. Además, el Soccer X Football Finance 100 destaca que dueños provenientes de Estados Unidos y China son quienes más equipos con finanzas exitosas poseen a nivel mundial, abarcando un 31% del total de clubes. El deporte sigue siendo uno de los negocios más grandes y rentables en el mundo, y para este año se espera un crecimiento de 23 billones de dólares en el gasto de los consumidores en las plataformas que ofrecen este tipo de contenido. Según el reporte de la consultora Juniper Research, las ganancias de las OTTs que ofrecen contenido deportivo alcanzarían los 250 billones de dólares en 2019, lo que representa un aumento del 9% en relación al 2018. El alcance global de los suscriptores de Facebook, Twitter y Amazon Prime son idóneos para las ligas y competiciones deportivas que desean impulsar su crecimiento digital. No por nada, Facebook adquirió los derechos exclusivos para transmitir 25 juegos de la MLB, Twitter adquirió derechos para transmitir el PGA Tour, y Amazon, además de su acuerdo con la Premier League, ya tiene derechos para transmitir los juegos del Thursday Night de la NFL. El negocio de los eSports sigue levantando la mano como modelo de negocio, y para este año se espera que crezca un 26.7% respecto al 2018. 897.2 millones de dólares provendrán de las inversiones de las empresas que apuesten por la adquisición de derechos, la publicidad o los patrocinios, según el Global eSports Market Report 2019 de la consultora News Zoo. Esta aportación seguirá aumentando hasta 1.500 millones de dólares para 2022. Esto se debe, en gran parte, a un factor clave, la audiencia, la cual se proyecta que crezca en todo el mundo hasta alrededor de 450 millones de espectadores en 2019. China será el país que más aportará en afición, con 75 millones, seguido por Estados Unidos y Brasil. En el Barcelona saben que el mercado chino es a donde tienen que enfocar su estrategia de consumo. Sin embargo, la Real Federación Española de Fútbol les impidió coquetear con el gigante asiático durante el encuentro ante el Real Madrid dentro de la Copa del Rey. Con motivo del Año Nuevo Chino, que recién comenzó, el equipo catalán decidió utilizar sus uniformes con el nombre de los jugadores escrito en chino, a manera de homenaje con el país asiático, quien es también uno de sus principales consumidores fuera de España. Sin embargo, la federación se los prohibió previo al arranque del encuentro ante los merengues, por lo que tuvieron que usar sus uniformes habituales. Pese a que no se llevó a cabo del todo, esta estrategia sin duda le permitió al Barcelona ganar adeptos en China, además de que la equipación con los nombres en chino se venderá en línea con un número de piezas limitado. El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se coloca como la única opción para el siguiente periodo al frente del máximo organismo del fútbol mundial. Al no existir otro candidato, el suizo obtendrá cuatro años más al frente de la organización durante las elecciones que se celebrarán el 5 de junio en París, previo a la Copa del Mundo Femenil. Infantino llegó de manera emergente a la presidencia de la FIFA en febrero del 2016, tras la destitución de Joseph Blatter, quien se vio envuelto en escándalos por corrupción. Durante su mandato, el suizo de 48 años promovió la expansión de 32 a 48 equipos participantes para la Copa del Mundo que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Expansión que incluso podría adelantarse para el Mundial de Qatar 2022. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.